Hombres y mujeres no tienen la misma accesibilidad ni la misma libertad en espacios públicos y peor de noche, ya sea para salir a tomar un café, hacer ejercicio en un parque, tomar transportes públicos o solamente caminar de día en plena ciudad. Las mujeres son más vulnerables realizando estas actividades. Lamentablemente esta es la realidad. Las mujeres son más vulnerables a la hora de estar solas cuando salen a la calle. Es por ello que como comunidad tenemos que estar alerta a nuestro alrededor, ya que uno nunca sabe quién puede estar en peligro. Frente a esta realidad, que las mujeres experimentan de manera casi cotidiana, ¿qué podemos hacer? Uno de los consejos que siempre le doy a las personas es que siempre hay que estar alerta sin importar que sea día o noche. Es importante saber siempre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y procurar no tener nuestra mirada puesta en el teléfono todo el tiempo, especialmente si está en un espacio público. Mira a tu alrededor, ya que como humanos uno puede sentir cuando algo no es normal. A manera que crecemos nos volvemos más alerta a nuestro alrededor. Sea precavido acerca de la seguridad. Aprenda cómo ayudarse a sí mismo y cómo reaccionar ante las situaciones de una manera que también puede ayudar a los demás. Así que a seguir estos consejos dados por el Departamento de Policía de la ciudad de Fayville. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!